Lo prometido ya un poquito después de las cuatro cuando estaba anunciado y en este momento estamos dándole la bienvenida a Rocío Conde y también a Daniel que están aquí para hacer cocay televisión. Así que venga esta hora dedicada al desarrollo integral del ser humano, explorando diferentes ángulos, trayendo al talento y a los expertos, yo diría los maestros en diferentes disciplinas y traíamos muchas ganas de iniciar este programa. Muchas gracias antes que nada, Rocío, por este gran inicio. Yo diría gran inicio porque les tiene una sorpresa, yo mejor no lo voy a decir, pero de veras muchas gracias. No, y a ti, y sabes aparte de este gran inicio, yo no me había dado cuenta que es 8 del 8, entonces trabajamos con esta parte del infinito también. Estaban dando vuelta en Facebook que era el portal del león. El león. Así es. Y bueno, la puerta del león es justamente toda la tradición solar. Así es. La tradición del amor incondicional, el amor espiritual, el amor que no esconde nada, sino que entrega todo y qué bonito iniciar en un 8-8. Y qué bonito y qué mejor que aquí con ustedes. Sí, qué lindo, mundo holístico se viste de luces esta tarde para dar espacio a un proyecto como este. Porque quiero que me platiques, antes de que yo me vaya, Centro Holístico Cocay, qué es y qué es lo que nos brinda cada mes, cada bimestre. Centro Holístico Cocay es un lugar mágico, cómico, musical, le digo yo. Siempre les digo bienvenidos a Narnia, porque nunca sabes lo que va a pasar, te lo juro. Te encuentras desde perros, gatos, patos y unas que otras. Gallinas. Sarigüeyas por ahí. Entonces, es entrar a tu interno para descubrirlo y entonces poder potencializar lo que traes dentro de ti. Increíble. Y bueno, también aquí ha acompañado un buen Dani, que ya conversamos con él en sus líneas de trabajo, la sexualidad sagrada, la parte del gnosticismo, la parte espiritual integral. Qué bueno que te quedas aquí con. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Gracias. Y bueno, pues nada, yo me quito y pues adelántanos un poquito quién es tu padrino. Híjale, pues yo creo que. Sorpresita. Si les decimos ya o nos. No, mejor me quito. Sí. Mejor me quito, yo lo que quería es venir. Y a padrillarnos. Desearte. Claro, claro. Desearte lo mejor. Cuando la agenda me lo permite, yo sí deseo estar en el primer programa de cada una de las producciones de este canal, porque pues es nuestro signo de dar el corazón y de esta manera, pues agradecerles a ustedes. Muchas gracias. Y a todo el talento que trabaja contigo. Y pues vámonos Recio, ¿te parece? Vámonos. Pues mande usted una pausa. Con todo. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias. 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 Bienvenidos magos y brujas. chamanes y chamanas mujeres y hombres medicina. Estamos aquí desde México, por supuesto, en la gran Tonantzin Tlalicuatlicue. Estamos aquí en el externo de este programa, que es Cocay TV. Nosotros somos Rocío Conde y Daniel Gambar. Bueno, Rocío, este es el primer programa, realmente estamos muy entusiasmados. Tenemos un invitado de lujo, este invitado que no necesita presentación alguna. Es un invitado que tiene una trayectoria impresionante. Y bueno, qué mejor padrino pudimos tener en esta ocasión. Ay, sí, sí. Yo me siento de verdad, de verdad muy bendecida cuando recibí la noticia el día de ayer. No cabía de la emoción. Pero me gustaría ya darles la noticia, presentarlo. Digo, ya algunos ya saben quién es y ya lo esperan con ansia y yo también. Entonces, me gustaría presentarles al padrino del día de hoy, que es Jesús Hidalgo. Hola, hola. Aló, aló. ¿Los escuchas, Jesús? ¿Me escuchan bien? Ya te escuchamos. Perfecto. Pues bendiciones. Estoy muy feliz de que Cocay TV inicia hoy, de tener este privilegio de acompañarles, de ser su padrino en este inicio de ciclos, en este 8-8, abriendo portales. ¡Ajú! De León, además. Ahora, el 12 de agosto, en cuatro días más de mi cumpleaños. ¡Sí, ya sé! ¡Me ganaste! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Me ganaste porque te iba a felicitar! ¡Felicidades! 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 del ser y una actitud en el momento en que tú te asumes te asumes y estamos aquí de vuelta mucha energía pero aquí estamos ya de regreso con Jesús ahora sí ¿en qué nos quedamos Jesús? estábamos con la super pregunta que tenía yo existencial de cómo aspirar a lo más alto y abrazarlo todo a pirar a lo más alto y abrazarlo todo es un estado de alma un estado de conciencia es cuando entiendes que eres un creador y un manifestador que eres el creador de tus propias realidades que asumes responsablemente tus poderes que te fueron conferidos desde el momento en que naciste esos poderes que simplemente son las herramientas para abrazar la vida con valentía con ganas con creatividad entendiendo que tenemos todos derecho a lo mejor siempre siempre tenemos todos el derecho a lo mejor y allí de que tengan ese derecho a forjar ese trabajo para lograr lo mejor allí es donde está pues el gran aprendizaje pero sí definitivamente todos merecemos lo mejor abrazarlo y disfrutarlo acceso a todo eso desde allí esa frase sí sí claro y sobre todo esta parte que mencionas de disfrutarlo aunque a veces te mencionaba que a veces el camino se torna un poquito turbio y hasta ese punto hay que disfrutarlo para después poderlo ver poderlo ver reflejado claro entonces pero pero que va yo compartir que es la vida excelente tengo otra pregunta para ti digo tu recorrido habla por sí mismo lo único que me gustaría preguntarte es estos poderes mágicos que tú tienes para transmitirle a las personas a través de tu música un mensaje tan importante que crea conciencia conecta consigo mismo esa magia que tú tienes que hablas que viene por supuesto de nacimiento dime que te ayudó a conectar con ella hay muchos métodos tanto a lo mejor procesos transformacionales a lo mejor plantas medicina a lo mejor simplemente ya venías de esta manera me gustaría saber esta magia de Jesús cómo se proyectó cómo se hizo más fuerte bueno en principio yo creo que todo radica en la en la conexión con la madre tierra con la pachamama yo creo que esa ha sido mi gran maestra mi gran medicina desde allí he entendido mi conexión con lo ancestral con mis raíces no solamente con las raíces que me unen a mi territorio a Venezuela el país donde nací sino que ya es un un acceso a un conocimiento mucho más global estar para mí en México siempre significa un nivel de pensaje muy grande me identifico profundamente con toda la filosofía tolteca entonces imagínate todo esto todos estos regalos que yo pueda tener esos intereses me lo ha dado mi conexión mi reconexión con la madre tierra desde allí bueno ya ha sido pues un trabajo un trabajo de muchos años caminando a través de diferentes territorios en la Amazonía acá en el sur de América allí en México acá en los Estados Unidos el país donde vivo hace 22 años este caminando el camino rojo el camino de todos los nativos de acá de este país entonces ha sido mucho conectar con toda la con toda la parte de nuestro legado como especie humana como en base pues a a de donde de donde comenzó todo ¿no? y la madre tierra evidentemente el trabajo que se ha hecho a través del estudio pues en cuanto a la a la conexión con las estrellas a la conexión hay una cantidad de ciencias maravillosas que en este momento son herramientas súper válidas para para conectar con todo este conocimiento desde allí mis canciones desde allí mi vida mi camino que bello que bello y sobre todo también preguntarte ¿cuándo te tenemos por acá ya de visita otra vez? ya bueno ya muy pronto ahora en diciembre voy a estar en los últimos días de noviembre allá en Tepoztlán en un festival que organiza Mojeney Mojeney Valdés con con un grupo maravilloso de hermanos y hermanas están haciendo allá El Origen Fest El Origen Fest es un festival de música internacional de música medicina va a ser el 29 30 31 de noviembre en Tepoztlán eso va a ser una fiesta de luz maravillosa por lo pronto allí voy a estar voy a estar haciendo también unos conciertos en Querétaro en Monterrey y probablemente hagamos algo por allí una sorpresita en el Distrito Federal hay en Capital ¿no? vamos a ver cómo cómo se mueven los destinos y a ver si estamos allí en el DF ya ya lo estamos decretando ya lo estamos empezando a manifestar hecho está muy bien oye oye Jesús sería mucho pedirle a tu bella voz que nos comparta mucho pedir tengo muchas gracias para ti Rocío para ti Daniel para este primer programa de Cocay TV a través de esta plataforma maravillosa en la que están ahora así es un holístico quiero agradecerles a ustedes y a todo el público que está escuchándoles escuchándonos que nos está viendo a través de esta plataforma un cantito muy sagrado llamado el canto man dice así gracias 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 a la reina y la tierra vamos a lanzar a la reina y la tierra vamos a lanzar ahí grito un suy coyote un panito ahí va ahí grito un suy coyote un panito un suy coyote si te curas tú me curo yo cuando me guías tú me guío yo como te amo yo me amas tú como me guías tú así me guío yo me guío yo me guío yo me guío yo Me curo yo, cuando riñías tú, me riñío yo, como te amo yo, me amas tú, como vibras tú, así vibro yo. Me curo yo. Me curo yo, cuando riñías tú, me curo yo. Me curo yo. Y nos vemos en el Tepoztlan. Gracias. Gracias. ¡Ah, sí, claro! Ya me vi. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ya estoy allá! Perfecto. ¡Y regresamos! ¡Regresamos en un momento más! ¡Adiós! 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 Y estamos de regreso en Cocay TV. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Recuerden que aquí la persona más importante de todas eres tú. Tú haces que le des vida a este programa. Ahora, Rocío, cuéntenos un poquito más. Esto es Cocay TV. ¿Cómo llegamos hasta aquí, Rocío? ¿Cómo se originó Cocay? Después, ¿cuáles fueron tus procesos que te llevaron hasta este momento, a lo que estamos suscitando aquí y ahora? Uf, pues es que mira, yo siempre he dicho que todo es magia. Y Cocay es eso, o sea, de verdad es lo que les decía ese ratito con Gerardo. Es mágico, cómico, musical. Y parte de la esencia de Cocay es que es esta parte de tener la cultura y la conciencia en unidad. El arte en conciencia. O sea, no nada más es la meditación y demás, sino también es el cine, el teatro, el baile, todo lo que se puede compartir en este lugar. Y es toda la esencia que a mí me ha ido llevando a diferentes lugares hasta este punto donde me encuentro ahorita el día de hoy. Perfecto, ahora vamos a ser completamente honestos y sinceros. Hay un buen de centros holísticos por toda la ciudad, por todo el mundo. Cocay, ahora es Cocay TV. ¿Qué podemos encontrar en Cocay? ¿Qué es diferente? Mira, sobre todo lo que yo creo que podemos encontrar en Cocay es una gran familia, una fraternidad que se siente desde que llegas. Ajá. Que me pasa que luego, este, dices, bueno, y ya, ya vemos que somos un montón y... Y de hoy ya no se quieren ir y nada, no es cierto. Pero, pero de verdad es, es eso. Somos una gran familia. Nos vamos complementando, nos vamos sosteniendo unos a otros. Y eso es lo que ha hecho este gran pilar que conforma el día de hoy Centro Holístico Cocay. Muy bien. Bueno, también aparte de esta magia que se vive día a día en Centro Holístico Cocay, lo que yo he podido sentir desde el momento en que entré es toda esta magia que vemos en las imágenes. Por ejemplo, no nada más el ambiente que se vive, sino las personas que conoces, ¿no? Así es. Por ejemplo, aquí vemos un grupo de personas. Atrás es Jesús. Sí, de hecho, este fue, justo este año, tuvimos una ceremonia de palabra dulce con Jesús, y también quiero agradecerle a Maquica, Mónica Mosqueda, sin ella no podría ser posible todo esto, o que él hubiese llegado al lugar, entonces... Y ya la conocerán, porque gracias a ella y a su trabajo con la música, y que yo espero que sigan él porque lo hace excelentemente bien, es que puedo tener, o todos podemos tener acceso a este tipo de música que sana, que cura, que le da la papacho al alma. Pues mira, estás con Jesús. Sí, sí. Y es lo que yo he detectado, que es diferente en Cocay, ¿no? Aparte de las actividades que se realicen ahí, las personas que han estado llegando, que han estado apareciendo. Así es. Y en momentos donde tú ni lo esperas, ¿no? Como en este caso Jesús llegó aquí, también por ejemplo personajes como Linca. María Moctezuma. María Moctezuma. Entonces, realmente es una parte muy importante de Cocay el mencionar que aparte de las actividades que se pueden considerar en cualquier otro centro holístico, las personas que han aparecido, que han llegado, creo que es una pauta muy importante para todo lo que se está generando en este momento. Perfecto. También, Rocío, cuéntanos, aparte de esta parte holística, ¿qué se encuentra en todos lados, no? Tanto los masajes, como el tarot, ¿qué más? ¿qué actividad específica se puede encontrar en Cocay? Por ejemplo, ¿no? Hace mucho tuvimos la elaboración de estas... Ah, las coquedamas. Coquedamas. Que ya se las voy a traer para que las vean. Son unas macetas que vamos a tener este fin de semana justo en nuestro bazar holístico. No requieren ya macetas, o sea, ya no vas a requerir algún recipiente. Están hechas como bolita y justo es una técnica para bajar también el estrés. De hecho, si se meten a la página, hasta los gatitos que tenemos en Cocay, estaban súper relajados. Excelente. El contacto con la tierra, el hacer tu siembra, es como si te estuvieras sembrando, ¿no? Claro. Y es el autocuidado y el cuidar a otro ser. Y vaya, esta es una técnica que no... Yo en lo personal nunca había escuchado en mi vida, nunca había visto en otro centro holístico y es algo que llegó a Cocay y que ya lo está distinguiendo de los demás, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos encontrar en Cocay? Aparte de estas técnicas de conexión con la madre tierra, no sé, también... Creo que hasta dabas o vas a dar... Tiene pociones, no sé cómo llamarle, cosas que realmente dices, wow, qué centro holístico. ¿Qué más podemos encontrar contigo? Pues miren, también vamos a tener próximamente nuestro taller de, yo le digo, pociones y pasiones. Porque va desde que el nombre que le pones, no sé si has visto unos nombres como medio raros, como Amanza Guapos... Ok, perfecto, perfecto, claro, claro. El que corre a la suegra, no, no es cierto. Pero sí tenemos, ya se los iré trayendo porque sí son como muy exclusivos, van muy puntuales. Desde traer el decreto, qué los caracteriza y su código QR para que te mande directo ya sea al mantra o a la canción que lleva cada esencia. Porque todo vibra y como todo vibra también nuestra agüita interna va a vibrar siempre. Eso va a ser siempre y en todo momento. Muy bien, muy bien, pues diferentes actividades que podemos encontrar en el Centro Holístico Jokai. Las personas extraordinarias, eventos que vamos a tener también próximamente. Por ejemplo, creo que estás organizando por ahí algún eventillo, sorpresa, ¿no? Por ahí algún eventillo. Ok, perfecto. Y también... Porque no nada más es uno, ya todo agosto está como ya súper organizado con todos nuestros eventos, pláticas, conciertos gratuitos, sonoterapia que vamos a tener este próximo 10 y 11 de agosto. Empezamos a las 10 de la mañana a 7 de la noche. Vamos a tener en dos sedes sucediendo simultáneo el evento, que quiere decir que en uno vamos a tener el bazar, donde vas a poder encontrar las coquedamas, vamos a poder encontrar productos orgánicos traídos desde Aila, que es otro lugar mágico al que después vamos a estarlos invitando. Donde hay cabañas, hay temazcal, pero sobre todo el abrazo de la Pachamama. Esto está en la Sierra de Puebla. Entonces vamos a traer productos de toda esta gente que necesita esta parte de dar a conocer sus productos, pero que muchas veces no saben cómo hacerlos llegar a la gente que está aquí en la ciudad. Y por eso tenemos esta opción de también, si alguno de ustedes quiere participar en nuestros bazares, van a estar abiertos, se va a ir haciendo la convocatoria para que todos se acerquen, así como también compartir las terapias. Maravilloso. Vamos a tener varias terapias este fin de semana, como por ejemplo. Bueno, vamos a tener tanto los masajes, vamos a tener tanto la lectura de cartas, vamos a tener limpias, limpias chamánicas también. Bien, bueno, vamos a tener infinidad, infinidad de actividades, también que se pueden compartir. Vamos a empezar también próximamente nuestro taller el 30 de agosto. Este taller, cuyo nombre le hemos puesto. Método Virgilio. Método Virgilio. Bueno, ¿en qué consiste esto? No, no es un señor de 40 años, virgen, no. Ok, no es el tema. Método Virgilio. Yo así lo percibí. Método Virgilio, básicamente, es, bueno, como lo encontramos en la vida comedia, vamos a pasar por tres diferentes espacios, ¿no? El infierno, el vacío y, por supuesto, el cielo. En este espacio lo que vamos a aprender, primero, es conectar con nuestro dios y nuestra diosa destructora de obstáculos, de impedimentos, para que podamos, primero, detectarlos, verlos y, por supuesto, trabajarlos. Este es el primer esfera, el primer círculo. Pero, después, ¿qué sigue? Bueno, el vacío, ¿no? Donde ya estamos completamente limpios, el vaso está completamente limpio, vacío. Y, entonces, ahí empezar a conectar, a conocernos quién soy, cuáles son mis inteligencias, cuáles son mis personalidades, cuáles son mis zones, cuáles son mis habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, finalmente, nuestra parte de nuestra diosa o dios creador, donde vamos a poder conectar precisamente con lo que queremos encontrar, este propósito de vida, por supuesto, ya combinado con la herramienta de lo que somos capaces de hacer, tanto física, mental, emocional y espiritualmente. Entonces, bueno, básicamente vamos a empezar este 30 de agosto con este conocidísimo ya método Virgilio. Y, bueno, también, ¿alguna otra? Sí, tenemos otros talleres, que es el 18 de agosto vamos a tener con Raquel Valderas, Registros Akashicos. Y, bueno, el lunes 12 de agosto, nuestro tan esperado taller de Cantos Chamánicos con la maestra Erika Valero, que la verdad es un taller que me han estado pidiendo mucho, que yo lo he vivenciado y la verdad es que conectar con el corazón y cantar con el corazón, pues ya lo vieron con Jesús, ¿no? Conecta, libera y sobre todo, si te curas tú, me curo yo. Me curo yo también. Entonces, es esa conexión con el otro a través del canto, de la vibración, del poder sentir a través de la música y proyectarlo para compartirlo con los demás. Excelente. Bueno, también en el Centro Holístico Kokai vamos a poder empezar a generar estos círculos, no nada más femeninos, sino masculinos, de todo lo que tenga que ver con la sexualidad sagrada. Con conocimiento tántrico, también conocimientos que nos van a estar complementando, sobre todo a los hombres, tanto herramientas técnicas para poder desarrollar este nivel de conciencia en cuanto a la sexualidad. Y, por supuesto, la base de todo esto va a ser la gnosis, para aprender a no derramar nuestra semilla, nuestra energía vital, y, por supuesto, poder empezar a crear y hacer magia. Bueno, son diferentes actividades que vamos a poder encontrar aquí. Ahora, también enfocándonos en el canal Kokai TV. También hay un montón de canales, Rocío. Dígame, dígame. Antes de pasar a esta parte, me gustaría mandar saludos a Leslie Pizcarra, Angie Chávez, Ana Moon Black, a Lucía Navarro. Saludos, saludos, hermosa. Te vemos al ratito en la clase de salsa y bachata. Y, bueno, y a todos los que se están conectando y, pues, compartan el programa. Yo creo que vamos a estar también dando en este programa diferentes herramientas para que ustedes las puedan realizar en casa desde una armonización en la mañana para que empiecen su día con todo. Se les puede ir como dando esos Kokai Tips para que los tengan a la mano. En este programa en vivo. Perfecto. Kokai Tips. Muy bien. Así como el espacio de cositas. Así. El espacio de Kokai Tips. Kokai. Muy bien. Entonces, es lo que vamos a poder encontrar diferente en este espacio, ¿no? De Kokai TV. Tanto recomendaciones, tips y un poco más animado el programa. Vamos a poder compartir desde lo que somos, desde lo que nos nace en ese momento. Y, obviamente, no todo es felicidad y alegría desbordada, porque también tenemos que aprender a reconocer cuando no estamos en esos momentos, ¿no? Sí. Entonces, también vamos a poder compartir esos momentos aquí con ustedes, por supuesto, para poder trabajarlos, desarrollarlos, enfrentarlos y vencerlos todos juntos. Ese es el objetivo que tenemos aquí en Kokai TV. Conectar con ustedes, compartir con ustedes, que se enteren de todas las actividades que tenemos. Y, por supuesto, no nada más eso. Ustedes que están ahí también en casa viéndonos o en la oficina donde se encuentren. Ustedes compártanos también quiénes son, qué hacen, qué se dedican, qué les gustaría también impartir en Kokai TV, crear una comunidad, no nada más en Kokai TV, sino en Centro Holístico. Así es. Y hablando de la familia Kokai. Adelante. Aquí ya nos están exigiendo. Nada, es cierto. Saludos, Seba. Saludos, Seba Hernández, que es otra de las alumnas que tenemos noche con noche en Kokai y que de verdad son alumnos que no son pasajeros. ¿No te ha pasado que vas al gimnasio o vas a ciertos lugares y nada más pagas tu mensualidad y no conoces a nadie, ¿no? O es como algo más por encimita. Y acá no, acá ha sido como esta parte tan fraterna que son alumnos que ya tienen dos años conmigo y que noche con noche están... Pero sobre todo porque ven ese avance en ellos. Haga clic en el botón para decir... Y yo lo veo en ellos. Haga clic. Entonces, saludos a Eva, a Rolando, a Marina, a Mirna, a Londra, que son los que noche con noche alimentan el espíritu también de Kokai y que están presentes en cada momento. Sin todos ustedes, de verdad, esto que se da el día de hoy no sería posible. O sea, yo creo que cada lugar, cada persona que se dedica a hacer algún oficio sin la gente que está detrás, no podría ser posible todo esto. ¿Habéis sus palabras? Entonces, es justo también reconocer y darles gracias a todos ustedes y en la noche festejamos. Ah, ¿verdad? ¡Ajo! Excelente. Pues muy bien, Rocío. ¿Qué hora tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos de programa? Ok, perfecto. Vamos a mandar rapidísimo un corte para regresar, por supuesto, con el cierre de este programa. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Y esto es Kokai TV. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.